¡Hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidas a mi canal Comiendo Rico y Fácil. Hoy quiero enseñarles a preparar unos ricos michiotes de carne de puerco. Estos yo los probé, los hizo mi tía y la verdad me gustaron mucho como saben de carne de puerco. El que yo he comido siempre es el de pollo y la verdad ya el pollo ya. Ya quiero dejarlo un poquito, ya quiero probar como saben de otro tipo de carne. Bueno, yo le pregunté a mi tía y ella utilizó carne de cerdo. Les voy a dar los ingredientes. Bueno, aquí tengo un kilogramo de... Yo le pedí al carnicero un kilo de carne. Le dije, quiero hacer michiotes y él me dijo, ok, te doy carne de retazo. O sea, me dio un cachito de costilla, me dio un cachito de espinazo, un cachito de maciza, lomo. Eso quiere decir el retazo, que es un retacito de cada parte del puerco. Y bueno, entonces es un kilo de retazo de puerco. Le va a dar mucho sabor. Tengo aquí, ya tengo remojados unos chiles guajillos, del que no pica. Si ustedes lo quieren picoso, le pueden poner chile guajillo. Obviamente picoso, que se le conoce como chile puya, aquí en el distrito. Es un chile chiquito. Bueno, el chile guajillo, vamos a utilizar 6 chiles guajillos. 2, 3, 4, 4, por aquí, 5 y por aquí está el sexto. Y 6, ok. Y 2 chiles anchos. Yo los desvené, los lavé. Bueno, primero los desvené, los acé, los lavé y los puse a remojar en agua. En agua caliente, para que se remojen bien. Bueno, tenemos aquí los chiles. Y por otro lado, tengo aquí, esto va a ser para acompañarlos, no sé si se alcance a ver. Tengo aquí unos nopalitos, los puse a cocer con sal. Y le eché una ramita de cilantro, ya está cocida obviamente, para que le dé el sabor. Tengo aquí, son 4 nopales picados. Bueno, en rebanadas. Tengo una cebolla chica, que puede ser la mitad de una cebolla, o un cuarto de un de cebolla grande. Dos ajos. Tengo aquí, esta es una copita de medicina. Y yo la ocupé. Aquí la estaba viendo. Y son 20 mililitros de vinagre de piña. Si ustedes quieren saber cómo se hace el vinagre de piña, pueden checar el canal de mi mamá. Comiendo Rico Fácil, perdón. Es este, las delicias de Lupita. Y ella tiene cómo elaborar el vinagre de piña. Espero yo algún día poderle subir también el video de cómo se elabora el vinagre de piña. Bueno, entonces vamos a utilizar dos ajos. Dos ajos. Tengo, perdón, dos, tengo hojitas de laurel. Esto es para acompañar el michiotes. Si ustedes no tienen laurel o no les gusta el sabor de laurel, pueden ocupar hojas de aguacate. Estas las pueden encontrar en el supermercado, en donde venden los chiles secos. Ya vienen en hojitas o lo pueden encontrar en polvo. O aquí en el distrito, en las hierbarías. ¿Sale? Bueno, entonces si no, hojas de aguacate o si no, pues hojas de laurel. Tengo orégano. Una cucharadita de orégano. Este es orégano de que se le pone el pozole. Yo le voy a poner de este, que le da un rico sabor. Tengo pimienta gorda. Voy a utilizar dos pimientas gordas. Una pizca de comino. Recuerden que la pizca de comino es lo que agarra en sus tres o dos dedos. Esa es la pizca de comino. Vamos a utilizar también mantequilla. Mantequilla. Si no quieren ponerle mantequilla, la pueden omitir. Pero la mantequilla le da un sabor rico. Vamos a ocupar, obviamente, sal para ensalar la carne. El adobo. Y papel aluminio. Son alrededor de... Yo voy a hacer como nueve michiotes. Para eso me va a alcanzar el kilo de carne. Entonces, voy a utilizar nueve cuadritos de papel aluminio. Son como de treinta centímetros. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar aquí, en la licuadora. Bueno, vamos a empezar en la licuadora. Vamos a licuar los chiles. Todos juntos. Es opcional si ustedes lo quieren colar el chile o lo quieren agregar así, tal cual, como con su cascarita. Yo no lo voy a colar porque la verdad están bien, bien hidratados los chiles, bien remojadito. Y entonces no lo voy a colar. Agregamos la cucharadita de orégano. Agregamos las dos cucharadas. Aquí son... Se me va a decirles, son veinte mililitros, ahorita les digo cuántas cucharadas son de vinagre. Vamos a agregar al vinagre. Es que aquí traen. Es... Cuatro cucharadas de vinagre. Los dos ajos. La cebolla. Las dos pimientas gordas. Vamos a ponerle tres. Una pequeñita. Por aquí se ve. Tres pimientas gordas. Y... Una pizca de comino. Pizquita. Ok. Y ahora vamos a licuarla. Y aquí mismo vamos a agregarle sal. Tanta sal. Vamos a ponerle una cucharada de sal. Ahí está una cucharada de sal. Y ahora vamos a licuar. Aquí ya tengo licuado bien el adobo. Parece que sí le quedaron cascaditas. Para que no tengamos una mala textura en la salsa. Vamos a colarlo. Si ustedes no gustan colarlo, no lo cuelen. Vamos a colarlo. Y vamos a agregárselo a la carne. Que quede un poco jugosito. No importa que es mucho. Que sea mucho. Este. Este nos va a servir también para ponérselo a la... Echarle a la carne y no se hagan muy secos los misiotes. ¿Sale? Bueno, aquí están. Bien licuado. Bueno, aquí ya tenemos la carne que se dejó marinar. Ahora vamos a hacer nuestros misiotes. Bueno, vamos a apartar la carne. Vamos. A ver, aquí tengo una cuchara. Vamos a poner aquí la carne. Vamos a poner dos trocitos de carne. Y vamos a ponerle... Una cucharadita de nopalitos. Una y media de nopalitos. Y le vamos a poner... Aquí tengo la mantequilla. Le vamos a poner un cuadrito de mantequilla. Con la mitad de un cuadrito. Nada más para que le dé sabor. Y vamos a poner... Voy a hacer uno y uno de los misiotes de... Con hoja de aguacate. Aquí tengo una tijerita. Le voy a poner un cachito de hoja de aguacate. Y ahora vamos a cerrarlo. Y luego los voy a cerrar como será. Vamos a hacer un tipo sobre. Así. Le doblamos aquí una pestañita. Uno. Dos. Así. Y igual así. ¿Vale? Y de aquí nos queda como una roncita. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Bueno. Así es como quedan los conmichotes. Así es como pueden ver. No se les sale nada. Ah. Se me olvidó decirles. Vamos a abrirlo. Hay que echarle juguito. Hay que echarle de la marinación que tenemos aquí. De chilito. Porque si no va a quedar muy seco. Y así para que tenga bastante jugo. Eso es lo que se me estaba olvidando decirles. Con este jugo es suficiente para que esté caldosito, esté rico. ¿Sale? Ahora sí vamos a cerrarlo bien. Bueno. Así es como quedan los conmichotes acomodados. Yo los puse unos acostados y unos paraditos. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es ponerle. Bueno vamos a acostarnos mejor todos. Para que le ayude a la coccionada, al vapor, para que no salga mucho el vapor. Yo les dije que había utilizado mi vaporera que es de 6 litros. Pero la verdad yo no la ocupé porque no cabían. Quedaron un poco grandes. Entonces ocupé una que es de 20 litros. Pero se me olvidó decirles. Ustedes los pueden hacer en bolsitas. Pueden echarlos en bolsas de hule. Hacerles un nudo o amarrarlas con hilo. O igual pueden comprar las hojas que son de maguey. Esas le dan un sabor exquisito. Ya no es necesario agregarle hoja de aguacate. A esta le echamos hoja de aguacate porque no lleva ningún tipo de sabor. El aluminio pues no tiene sabor. Entonces cuando se hacen pencas en las hojas de maguey. Ahí ya no es necesario. Se tiene que amarrar con hilo cañamo. Bueno amigas vamos a esperar alrededor de una hora, hora y media. Para checar nuestros michiotes que ya estén cocidos. Espero les haya gustado esta receta. Recuerden suscribirse y dejarme sus comentarios en mi canal. Y siempre regálenme un dedito arriba por favor. Gracias y que espero les guste esta receta. Bueno vamos a esperar a que se cuezan para que yo les enseñe como quedan. Bueno amigas ya han quedado aquí nuestros michiotes. Ahora vamos a abrirlos para que ustedes vean como quedan. Los dejé dos horas. Para que ustedes más o menos. Pero las dejé... Cuando empezaron a hervir le bajé la flama. Estaban media flama. Es de las parrillas por acá así grandes. Entonces este... Dos horas. Ahora vamos a abrirlo. Miren como quedaron. La carne ya se desprende un poco. Bien. Bueno amigas espero les haya gustado este platillo que hicimos. Y lo compartan con su familia. Este lo pueden hacer para sus fiestas, reuniones. Y está muy deliciosa. Bueno siempre regálenme un dedito arriba. Y si no se han suscrito a mi canal. Les invito a que lo hagan. Este es gratis. Y recuerden que el canal es comiendo rico y fácil. ¡Gracias! Bien. Y si no se han suscrito. Gracias por ver el video.